En este video de MogolTV intentarás resolver 5 acertijos místicos y lógicos, y que pocos de ustedes podrán resolver. Después de escuchar un acertijo, puedes pausar el video, pensarlo, dar tu respuesta y después continuar con el video para escuchar la respuesta correcta. Y no olvides dejarme en la caja de comentarios cuántos de estos 5 acertijos lograste resolver. Número 1. Primero calentemos nuestro cerebro para prepararlo con los acertijos más complicados. Hay un objeto adicional entre todas estas bananas. Encuéntralo y escríbeme en los comentarios de qué se trata. Bien, si fuiste lo suficientemente atento, habrás encontrado el boomerang. Dale manita arriba si lo lograste. Ahora vayamos con un acertijo más complicado. Número 2. Un viajero que deambulaba durante mucho tiempo por el bosque se encontró con un castillo. Tan pronto como entró, la puerta principal se cerró de golpe y entró a un gran salón, en el que había tres puertas y una nota. Decía que un hombre solo podía salir con vida a través de una de estas puertas. Detrás de la primera puerta había un estanque con tiburones hambrientos. Detrás de la segunda puerta había un asesino en serie que había matado a cientos de personas desde 1910. Detrás de la tercera puerta había un mar de ácido venenoso en el cual el cuerpo humano puede disolverse por completo. Y la pregunta es, ¿qué puerta debe elegir el viajero para salir con vida? Y esta es la respuesta correcta. Si el viajero atraviesa la puerta, llegaría al mar ácido venenoso y moriría al instante. Y si atraviesa la puerta que lleva a los tiburones hambrientos, con gusto se lo comerían. Y la puerta que lleva al maníaco asesino es la respuesta correcta. Porque si escuchaste atentamente, te habrás dado cuenta de que el asesino había matado a cientos de personas desde 1910. Lo que significa que en pleno 2023 es muy probable que esté muerto o tan débil que no te haría daño. Número 3. Un hombre acudió a la comisaría y afirmó que le habían robado su maletín que contenía 100 mil dólares. La policía le pidió que describiera al ladrón y le contara los detalles del crimen. La víctima declaró que solo había estado caminando por la calle cuando de repente un hombre con mascarilla y guantes corrió hacia él. Lo golpeó en la cara y tomó su maletín y se dio a la fuga. Los policías también notaron la cicatriz en el rostro de la víctima y le preguntaron si era producto de un golpe en la cara. Y la víctima respondió que la cicatriz en efecto fue hecha por el ladrón, ya que llevaba un anillo de plata en su mano izquierda. Unos minutos después, la policía arrestó a la víctima y le dijo que había fingido un robo para obtener una compensación de las compañías de seguros. Muy bien, y entonces, ¿cómo la policía supo que no hubo ningún robo? Como habrás adivinado por el acertijo anterior, la clave es prestar atención a los hechos. La víctima declaró que el ladrón había usado guantes, pero cuando se le preguntó por la cicatriz, dijo que el delincuente tenía un anillo de plata en su mano izquierda. De ello, se deduce que la víctima simplemente inventó su historia. Número 4. Un puente conectado por dos rocas y un gran abismo profundo. Tienes que ir al otro lado del puente con las dos manzanas, pero el puente es tan viejo que solo soportará tu peso y el peso de una manzana. Y entonces, ¿cómo llegar al otro lado del puente con las dos manzanas? Solo puedes cruzar el puente una sola vez. Este acertijo pone a prueba tu ingenio. Todo lo que tienes que hacer para cruzar el puente es hacer malabares con las manzanas. Luego, durante todo tu recorrido, solo tendrás una manzana en tus manos, mientras que la segunda manzana siempre estará en el aire. Número 5. Frente a ti hay dos cuadros hechos de fósforos. Lo único que tienes que hacer es mover cuatro fósforos para que no haya dos, sino tres cuadros. Y dime, ¿cómo lo conseguirás? Solo lo que hay que hacer es que debemos de mover los cuatro fósforos de esta manera y luego obtendremos tres cuadros. Asegúrate de escribir en los comentarios cuántos de estos cinco acertijos respondiste correctamente. Dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Eso fue todo, nos vemos en la próxima. Adiós.